Hola a todos sean bienvenidos a este canal hoy les traigo el primer look para estas fechas de sembrina navideño ya saben estaré usando la paleta de Luis Torres la del volumen 2 con esas dos tonalidades ya saben con esta brocha para difuminar muy muy amplia voy a estar marcando mi cuenca con estas combinaciones y con este producto de Luis Torres se me fue el nombre no me acuerdo pero ya saben estas como esponjita que le tienes que apachurrar para que salga producto bueno los nombres los dejaré en la cajita de información para que sepan porque ahorita se me fue el nombre de este producto lo estoy tomando en la tonalidad uva y por todo mi párpado móvil ahora con esta otra brochita voy a tomar la tonalidad morada de la paleta y voy a aplicarlo encima de donde coloque la primera sombra que es esta moradita no y simplemente es marcar y dar sombra ahora con este pincel más chiquitito voy a tomar igual la misma sombra morada igual esta otra brocha solamente va a ser para marcar bien lo que va a ser la línea porque yo quiero hacer un trazo así como lo están viendo que es de lagrimal como pegado a la nariz disculpen si se escuchan ruidos de fondo pero es que oh my god pero bueno seguimos con el tutorial con la otra brocha angular solamente paso a marcar bien 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 y como perfeccionar como que se vea súper bien bien las líneas y no se vea todo que no se vea uniforme pues y simplemente hago eso este look es súper fácil ya que hice los dos ojitos voy a tomar esta brochita súper sueltita chiquita y voy a tomar esta tonalidad que en pantalla se ve súper profunda pero la verdad no es un como un glitter un brillo prensado y lo estoy aplicando en el hueso de la ceja por casi todo el hueso de la ceja en cámara no se ve pero brilla muchísimo es bellísimo ahora con este brillo de cafer valtierra son copos multi multi universe creo que es la colección algo así y estoy aplicando gel para cabello ustedes pueden aplicar pegamento de pestaña y aplicarlo ¿no? yo lo estoy aplicando con la primer brochita la flojita y después decidí con mis dedos porque se vuela muchísimo entonces aquí lo que se hace es como esparcirlo súper bien me encantó esta tonalidad es duocromática bellísimo, bellísimo y así quedan los ojitos me quito las cintas y ahora vamos con el rostro las cejas ya las tengo hechas ahora estoy aplicando este primer y esta base y así queda el rostro regreso con la brochita angular y solamente aplico en la parte inferior de mis ojos pegadito a mi pestaña la tonalidad morada y pues voy difuminando con esta otra brochita ya saben al final aplique la tonalidad azul de la paleta no se ve porque fue un toquecito nada más pegado a mis pestañas inferiores y eso pues fue prácticamente todo lo de look y estoy utilizando esta sombra en líquido de moira como les digo estarán los nombres aquí en la cajita de información y con una brochita súper chiquita voy a aplicarlo en donde está la línea que hice como para cerrar el ojito o sea de lagrimal como hacia la nariz como el acabado de gatito ya saben ahora voy a aplicar este rubor líquido de moira hermoso bellísimo los recomiendo yo tengo cuatro de su colección son una chula y pigmentan bastante 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 hay que difuminar súper bien yo lo hago con brochita hay gente que con sus dedos hay gente que con esponjita como se acomoden está súper súper bien pues yo con brochita y pues le doy un toquecitos y lo difumino ahora con este iluminador de Yuya se llama Atardecer si no me equivoco es la primera vez que lo estoy usando pero me puse yo dos dos puntitos y oh my god pigmenta literal pareces foco foco te ilumina uff todo el alma creo y con una gotita es más que suficiente pero bueno ya tengo para experimentar lo que me sobró lo aplique en la punta de mi nariz y busque ahí como loca mi esponjita para difuminarlo súper bien y no se ve así como que pum de golpe pero es bellísimo es bellísimo bellísimo ahora voy a sellar solamente el área de mis ojeras con este polvo airspon porque me queda un poco claro entonces yo lo aplico y de una vez voy esparciéndolo súper bien observen el iluminador o sea encima del iluminador y no se quita el brillo no se quita yo dije bueno se se quita aplico uno en polvo y punto pero no o sea impresionante aquí pues solamente estoy en los laterales de la nariz aplicando el polvo y pues vean vean ustedes o sea está hermoso este iluminador ah también lo apliqué entre las cejas porque aquí me estaba saliendo un poquito grasita y para todo el rostro mi favorito de prosa ya saben y lo voy aplicando ahí igual lo aplico y lo voy difuminando porque no me gusta que se siente mucho el polvo entonces yo aplico y de una vez voy difuminando con la borlita me encanta me encanta este polvo lo recomiendo y es súper económico también así que pues ahí va el el tip que es perfecto para piel mixta y grasa entonces es lo que hago por todo mi rostro ya saben mis redes sociales tiktok instagram también os voy a dejar el link en la cajita de información por si se me olvida colocarlo aquí arribita de la pantalla pero bueno ahora lo que estoy haciendo es difuminar súper bien con esta brochita de pelitos sueltos ya saben y prácticamente es casi todo aquí ya bronceé el rostro se me olvidó comentarlo ahora estoy utilizando esta combinación de rubores de bisú para solamente sellar lo que es el rubor líquido de moira pero solamente es un toquecito perdón ahora voy con las pestañas unas araméticas obviamente quedan súper bonitas y estoy usando el lápiz de labios de luis torres de volumen 2 y su labial de de esta de tapita no me acuerdo como se llama de bullet ahí están viendo a mi ese lápiz me queda casi un tonito más oscuro que mi tono de labios entonces aquí estoy solamente perfilando y voy a tomar otro lápiz de otra marca creo que es de abón ese sí me queda oscurito y simplemente solamente voy a marcar alrededor de mi labio lo mismo que hice con el lápiz solamente que ahora va a ser con esta otra tonalidad para que sea profundo porque yo voy a hacer como un degradado de color porque el labial en bullet de luis torres sí me queda algo claro pero bueno espero que les esté gustando este look es mi primer look navideño ya saben voy a subir más pero empezamos con el primero ahí estoy aplicando el bullet y lo estoy difuminando con mis dedos ya saben ustedes igual pueden aplicar una brochita para que se difumine súper bien y se integre y me encanta así lo pueden dejar ustedes también o le pueden aplicar gloss yo así lo voy a dejar ya está súper bien difuminado y le voy a aplicar en el centro tinta ustedes es opcional ya saben gloss tinta o dejarlo así yo sí le puse una tintita para que le dé un poquito más de color para que parezca un poquito más natural pero pues bueno me encanta así incluso pueden hacer eso y aplicar encima también gloss pero pues ya es opcional a mí me encantó se ve divino ya saben que si les encantó dedito arriba compartan suscríbanse y denle like y eso es todo por el video de hoy nos vemos a la próxima cuídense bye